Ahora sí, están empezando a grabar. Bien, bueno, en principio hacerles alguna aclaración con respecto al grupo de WhatsApp. Yo entiendo que todos, todas, todes, todo como quieran llamarlo hoy, tenemos nuestros pensamientos, tanto sean religiosos, políticos, pero les pido por favor que se abstengan a las cadenas en este grupo porque hemos tenido experiencias que no han sido de las mejores con el tema de la convivencia porque todos pensamos de manera diferente y todos tenemos el derecho y todos podemos pensar de distinta manera y opinar de distinta manera. Pero el espacio este que nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp es exclusivamente para cuestiones relacionadas con el curso. Todo lo que sea reciclaje, fotos, corpos, todo lo que se les ocurra, está todo perfecto. Pero abstengámonos de esas cosas porque se saben almar conflictos que verdaderamente no queremos. Y si ustedes quieren discutir otro tipo de... Ustedes porque se conocen, por eso les pido que lo hagan en forma privada porque los profes o los autores nos ponemos muchas veces mal porque no sabemos cómo solucionar o parar determinadas discusiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Espero que nadie se sienta ofendido ni nada. No, no, está bien, está claro. Está claro. Le digo, gente, porque hemos tenido experiencias no gratas y no está bueno. Entonces yo quiero evitar todo tipo de... ¿Cómo les puedo explicar? Nosotros estamos acá para aprender. Por supuesto, todos tenemos nuestros pensamientos, ¿sí? Y nuestra forma de pensar. Y estamos en todo nuestro derecho de pensar, de creer en lo que nosotros querramos. Somos libres de todo eso. Pero este espacio, el que tenemos nosotros, podemos hablar de las cosas que nos pasan, de la vacuna, tener una opinión de las cosas que nos pasan, de las cosas que pasan, podemos charlar un ratito. No hay ningún problema ni ningún impedimento. Pero, como les reitero, en otras ocasiones hemos tenido inconvenientes y cuestiones no deseables, verdaderamente, y más con las cuestiones políticas, ¿sí? Por eso les pido de que nos abstengamos, ¿sí? Por lo menos en este grupo, ¿sí? A mandar este tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí. Espero que se entienda y que es netamente a la convivencia entre nosotros y para que, obviamente, el objetivo del curso es aprender y, bueno, y todas esas cosas. Como les vuelvo a reiterar, respeto absolutamente todas las posiciones políticas, religiosas, étnicas, sexuales, de cualquier condición. Yo no tengo ningún problema. Pero el tema es que no es el espacio. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, lo que voy a hablar con ustedes, porque... ¿No? Para que no haya ningún problema. Está bien. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, aclarado este puesto por menores de convivencia. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta en la clase anterior, si tienen alguna pregunta respecto de, bueno, nada, de las cuestiones que estuvimos viendo en la clase anterior, con esto de qué es composto, no composto, cuánto, mucho, nitrógeno, por, bueno, todas estas cosas que aporta, carbono, nitrógeno, y todas estas cosas que estuvimos un poco envueltas en la clase pasada. Bueno, si alguien tiene alguna consulta... Soy toda oídosa. ¿No? Bueno. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a ver hoy es... ¿Para? ¿Para que no tienen los cuáles? Lo que vamos a ver... Primero les voy a pedir que cierren los micrófonos, ¿sí? Así yo hablo, acuérdense de eso, porque si no hace eco y ni alarma encima. Y la profe no respeta. Vamos a ver todo lo que es una clasificación de los residuos y vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿sí? Que después les voy a mostrar. Que se trata de ver cuánto en peso, ¿sí? Cuánto en peso nosotros generamos de residuos. Por día. Ahora después yo les voy a mostrar el cuadrito que vamos a hacer. Es una tarea que van a tener. Para saber qué cantidad de orgánicos ustedes generan, para saber después qué tipo de composteras necesitan, ¿sí? O si no, o bueno, bien pueden, por supuesto. Si no la pueden hacer en el piso, bueno, saber más o menos qué dimensiones tiene que tener, ¿no? Si por ahí puedo arreglarme con unos tachitos de pintura, o necesito por ahí tener tres, cuatro, cinco de esas pilas de tachitos, o si necesito los palets, o si necesito determinadas cosas. Pero bueno, también es importante reconocer cuáles son las cosas que se pueden reciclar y cuáles no. Y bueno, es parte de todo este aprendizaje. Van a ver una exposición bastante teórica. Pero bueno, estamos en un curso también. Y esas cosas son partes, ¿sí? Así que bueno, les voy a ir pasando la presentación y ustedes me van a ir preguntando a medida que va pasando la presentación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se escucha abajo? Acá me dice Lili que se escucha abajo. No, no sé, se escucha bien. Yo escucho bien. No sé las chicas. ¿A vos? ¿A vos te escucho bien? Ah, bueno, bueno. No, quería saber. Listo. No, no, no. Bárbaro. Bueno. Les voy a pasar la presentación y ustedes cuáles cosas me van parando y me van preguntando, ¿sí? No me levanten la mano porque creo que no los veo. Ah, sí, con el Zoom me parece que sí. Ah, me hago unos líos con el Zoom, con el Mil, con este, con el otro. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la generación de los CRSU, que quieren decir residuos sólidos urbanos. ¿Sí? Vamos a ver, en principio, estos son los contenidos que tienen, ¿no? La generación, el crecimiento poblacional, la urbanización. De esto también estuvimos viendo el video, ¿se acuerdan? El primer día, la primera clase, todas esas cosas. Bueno, tipos de generadores de residuos, fuentes y orígenes, factores de generación, y la composición, de qué están compuestos. Bueno, en cuanto a la generación, qué es lo que más se generan, generan los residuos, es, por supuesto, el crecimiento poblacional, la producción de bienes y servicios, ¿sí? La industrialización, el nivel socioeconómico de la población, los usos del suelo y la densidad poblacional. A ver, en cuanto a la industrialización, muchas industrias, ¿sí? No solo generan residuos industriales, sino también que generan residuos que son compatibles con los residuos urbanos que nosotros, porque tienen madera, fin, cartón, residuos del comedor que saben tener, ¿sí? O sea, que también aporta, aporta bastante la parte industrial a los residuos, digamos, domiciliarios y comunes. Entonces, ahora, ¿de qué depende esta generación? Va a depender básicamente de dos cosas. Del nivel económico que nosotros tenemos para el consumo, ¿sí? Y el uso del suelo, si es urbano o si es rural. ¿Qué pasa? En poblaciones con mayor poder adquisitivo, los residuos son totalmente distintos, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ¿sí? O sea, porque ellos cambian una heladera y la dejan en la calle. Hay una cantidad de plástico mucho más grande, ¿sí? En cambio, en los países con menores recursos, ¿sí? Ya ellos, bueno, no tienen la posibilidad, por ahí, de comprar la cantidad de gaseosas que puede llegar a tener otra persona. Entonces, ya los plásticos se generan menos, ¿sí? A veces, los residuos orgánicos se generan más, pero están destinados, ¿sí? A otro, a la alimentación, por ejemplo, de sus mascotas, o alimentan algunas veces chanchos, así nomás se los digo. O sea, se destina para, los residuos se destinan para otras cosas. Tienen totalmente otro, digamos, es totalmente distinto el panorama. Y, ¿qué quieren decir los usos del suelo? Cuando hablamos de usos del suelo, hablamos puntualmente del urbano y lo rural, básicamente. Por supuesto que una población rural va a tener más residuos, por ejemplo, de jardín. No es lo mismo, les pido por favor que cierren los micrófonos. No es lo mismo una ciudad, ¿sí? Con una densidad poblacional, donde viven, por ejemplo, en un edificio, que, qué sé yo, en, por ejemplo, Bahía Blanca, como tienen ustedes. O en el conurbano bonaerense, que en Capital Federal, que en Cava. ¿Por qué? Porque, por supuesto, acá, tanto en el conurbano, como en los otros municipios de la provincia de Buenos Aires, y también del interior del país, como fuera de otras capitales de provincia, se generan muchos más residuos verdes, por ejemplo. Entonces es una diferencia que se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más lugar, porque tenemos parra, porque tenemos más verde, más jardín, más huerta, más ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces siempre tenemos que acordarnos que la generación de residuos depende, básicamente, de estas dos cosas, ¿sí? Del nivel socioeconómico y de los usos del suelo, ¿no? Y el nivel socioeconómico también que trae patrones de consumo, ¿no? Hay lo que se llama en su momento, y después no sé si lo vamos a ver, si llegamos, a ver lo que se llama el consumo responsable. Yo, por ejemplo, el otro día fui a Carrefour, y vi, y yo les contaba que llevo mis bolsitas, ¿no? Esas que son medias de tela, que son para los mandados, digamos, que usamos ahora, pero es reciclable. Y vos podías dejar tus viejas y llevarte las nuevas, bueno, estas políticas que tienen las grandes empresas, ¿sí? No todas, por supuesto, hacen al tipo de consumo, porque yo podría ir y comprar la bolsita y chao. Pero bueno, no lo hago, también puedo consumir, como es, productos biodegradables, o sea, hay toda una cuestión de consumo que después lo vamos a hacer. Bien, entonces, ¿cómo se mide esto de la generación de los residuos? Bueno, una de las formas de medirlo es el tema de la producción per cápita, se llama. Donde nosotros se hace un cálculo, ¿qué quiere decir producción per cápita? ¿Qué cantidad de kilos por habitante por día se pueden generar? Entonces, ahí uno puede hacer un cálculo, ¿sí? De lo que se genera por día, por mes y por año. Porque en función de eso, los gobiernos, ¿sí? Los municipios pueden tomar decisiones, una vez que yo tengo la cantidad, en cuanto a las políticas, la tecnología, el tema de la concientización, ¿sí? A partir de estos datos, nosotros podemos darle, hacer aportes, ¿sí? A esta temática. La producción per cápita promedio que tiene la Argentina, generalmente es de 0,867, que no llega al kilo. Pero en capitales y ciudades con otro nivel socioeconómico, pueden superar un kilo por día, por habitante, ¿sí? Bueno, como hablábamos, la producción per cápita y los usos del suelo, ¿sí? En los estudios de 2005, 2001, 2016 y 2007, de esta ciudad de Buenos Aires, se puede observar claramente una disminución, ¿sí? Según los usos del suelo, ¿sí? Algunos centrales que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una incidencia, ¿sí? En las áreas urbanas, en la recolección de los recuperadores urbanos, ¿sí? Que se manejan en forma independiente. También existe una marcada disminución de la producción per cápita en las zonas donde está la vivienda mezclada con la parte industrial, ¿sí? O sea, hay zonas donde no es exclusivamente residencial, digamos, sino de que también hay otras industrias, ¿no? Que está mezclado con lo industrial. Bueno, ahí también es donde la producción per cápita baja, ¿sí? Así que, bueno, y también, por supuesto, en zonas con un bajo nivel socioeconómico. Bueno, acá tenemos algunos gráficos, ¿sí? Que demuestran esto, según los usos del suelo y según el NCS, el nivel socioeconómico, ¿sí? Estos niveles socioeconómicos están relacionados entre alto, medio, 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 bajo. Y los usos del suelo, bueno, esto es seguramente residencial, industrial, ¿sí? Residencial exclusivo y rural. Bueno, entonces, hablando de las fuentes y de los orígenes, de dónde viene todo el tema de los residuos, existen varias fuentes de dónde se originan. Y tenemos la parte comercial, las instituciones, como son las universidades, los municipios, generan muchísimos residuos en los servicios, bibliotecas, logísticas. Bueno, hay un montón de servicios que generan residuos compatibles con los residuos, ¿no? Bueno, la parte residencial, por supuesto, que es todas las casitas, ¿no? Todo el hogar, la industria, como les hablaba, además, de los peligrosos. Y también tenemos la parte agrícola, con la parte de biomasa y la parte forestal, ¿sí? Que también aporta al sistema, digamos, de los residuos. Porcentaje, bueno, acá está un poco, digamos, desmenuzado, ¿sí? ¿Cómo se dividen? ¿Cuáles son las fracciones de los residuos? O sea, ¿cómo es su composición física? Eso le llama. ¿Por qué después hay una composición que se los puede llevar al laboratorio y hacerle otro tipo de análisis de laboratorio? Por ejemplo, de poder calorífico superior o inferior, cuando nosotros se quiere incinerar, se debe saber cuál es el poder calorífico para poder dimensionar y diseñar los incineradores. Pero principalmente lo que se genera es, bueno, vidrio, plástico, papel y cartón, material orgánico, textiles, otros, aluminio, ¿sí? Recibos de poda, vidrio, metales, ferrosos y no ferrosos. Y aquellos peligrosos que le decimos, ¿sí? Que pueden ser todo lo que son aerosoles, todo lo que son, que tienen pesquicidas, que usamos para el jardín, y el tema de los hospitalarios domiciliarios, que son el gran porcentaje, ¿sí? De los residuos, cuando hablo de residuos patológicos y hospitalarios, son los que se generan dentro de los hospitales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos el tema de los barbijos, los barbijos descartables, bueno, todo eso entra dentro del hospitalario, ¿sí? O patogénico, se me llame mencionar, y dentro de ese mundo, digamos, gran parte sale de los domicilios, ¿sí? Tenemos gente, bueno, que usa insulina, que se hace curaciones en la casa, el tema de los pañales descartables, el tema de los papeles higiénicos cuando no tenemos cloacas, bueno, hay las toallitas femeninas, por supuesto, así que, bueno, hay un bagaje bastante grande en cuanto a esto. Vamos a ver un poquito la composición. La fracción orgánica generalmente, y tomada, ¿sí? Desde este punto de vista, sabe ser combustible. ¿Combustible en qué sentido? Que es el poder prender fuego, que la puedo usar para incinerar. Desde este punto de vista, tenemos resto de comidas, papeles, plásticos, textiles, madera, cueros y gomas, y resto de puedas y jardín. Desde este punto de vista, combustible. Pero se puede decir, no, no, pero yo los restos de comida los voy a compostar, los cartones no se compostan, los puedo compostar, la madera también, los restos de puedas y jardín también, por eso. Esto es una visión desde lo combustible, desde lo que yo puedo generar energía. Y después tenemos los incombustibles, que son los vidrios, las cerámicas, los metales ferrosos, sino ferrosos, los polvos y las serinas. Como ven, es otra clasificación a la que nosotros estamos acostumbrados, pero existe y me gusta, y bueno, como es otra posición, me gusta que la tengan en cuenta. En cuanto a los residuos de comida o residuos orgánicos, podemos decir que los hechos alimenticios son considerados como aquellos que se pudren en realidad. O que en realidad no se pudren, si se pudren según en qué condiciones, pero son los que se descomponen, que tienen problemas de olores, que hay reproducción de moscas, así, bueno, hablamos de que ustedes ya saben, cáscara de fruta, pan, galletita, hierba, restos de carne, pollo, achura, hueso, esto está hablando de los residuos orgánicos cometibles todos juntos, no los que nosotros separamos para el compost. Donde hay grasas, comidas en mal estado. Y ahora empezamos a ver cada una de estas fracciones, pero las que más nos interesan para el tema del reciclado. Entonces tenemos el papel en principio. El papel es una hoja delgada, que se hace con pasta de fibras vegetales. Estas fibras, que pueden proceder de la madera, de la paja o de otras fuentes, son molidas, blanqueadas y desleídas en agua. Luego, se realiza un proceso de secado y de endurecimiento mediante distintos mecanismos. El papel se puede clasificar en papeles gráficos, que suelen ser el papel prensa para periódicos, papel para la edición de libros, folios, sobres y carpetas y cuadernos. Después tenemos papeles para envases y embalajes, cajas de cartón ondulado, cajas de cartón estucados, bolsas, sacos. Tenemos papeles higiénicos y sanitarios, toallitas, pañuelos, papel de cocina, servilletas. Y papeles especiales, que son papel de seguridad, los filtros, el adhesivo, el papel metálico, el decorativo, el papel manteca. ¿Vieron ese que le dicen el papel manteca? Bueno, tenemos varios otros tipos de papeles especiales. En cuanto al cartón, el cartón es un conjunto de varias hojas superpuestas de pasta de papel, que en estado húmedo se adhieren una a la otra por compresión, y se secan después por evaporación. Ahora, los cartones se pueden clasificar en cartón sólido blanqueado, en cartón sólido no blanqueado, en cartón folding, se le llama, y cartón de fibras recicladas. Todos los tipos de cartones se fabrican utilizando una construcción, esta construcción de multicapa, de multicapita, y la diferencia entre los cuatro tipos están causados por el material de cada capa. Algunos utilizan solo pasta virgen, y otros usan fibras recuperadas o combinadas de ambos tipos. En cuanto a los papeles y cartones, fíjense que acá, estos del año 2013, estos datos son de Ciudad de Buenos Aires, un estudio de caracterización que se hizo, y habla que el 17% son periódicos, seguramente que eso hoy en día no es así, por lo menos yo antes compraba el diario, ahora ya no, porque tenemos en internet que nos proporciona todo el tema de los periódicos, ¿no? Pero bueno, y bueno, lo que vemos que la gran cantidad que se genera, y eso sigue siendo hoy en día así, es el tema de los cartones, ¿no? El tema del cartón se sigue generando porque es por donde se trasladan las cosas, trasladamos cosas, se contienen, bueno, se usa muchísimo la industria alimenticia, por supuesto, ¿no? Y qué flechita. El micrófono, chicos, por favor. Vamos a ver qué son los plásticos. Los plásticos son compuestos orgánicos formados por largas cadenas moleculares, pero no todos los plásticos son reciclables. Hay una clasificación de plásticos que se llaman los termoplásticos, que son aquellos que se ablandan al aplicar calor, y los termorrígidos, que si se les aplica calor, se queman. Entonces, no se ablandan al aplicar el calor. Los que nosotros utilizamos para el reciclado, los que generalmente vemos en la vida cotidiana, son los termoplásticos, ¿sí? Que son los que se ablandan con el calor. Esos son los que nosotros nos utilizamos, nos importan para la reutilización. Ahora, hay siete clases de estos termoplásticos, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito cada una de ellas, no pretendo que se acuerde todo, por supuesto, pero bien, vamos a ir viendo de qué se trata cada una de ellas. Bueno, en principio tienen una clasificación, y este numerito que ustedes ven acá, nosotros lo podemos ver en todos los plásticos. El PET, generalmente, no tengo ninguna botella a mano, viene con este triangulito y dice uno. Cuando es PET, ¿sí? Es este reciclable, que es el de botellas de gaseosas, aceites comestibles, linares, agua mineral, otras bebidas no alcohólicas y alcohólicas, envases de pequeños de mayonesa, condimentos varios, películas fotográficas, cintas de videos y audios, envases de productos de limpieza, los productos anti-grasa. Pero quería que ustedes, a ver si... Si me aguardan un minuto, voy a buscar algo, ¿sí? Que es para mostrarles dónde se puede encontrar este tipo de... A ver si acá... Acá no... Voy a buscar las tapitas, que son ahí donde comedalmente están... A ver, aguárdenme. Bueno, voy a dejar de compartir un minuto, así... Bueno, yo tengo esto, ¿ven? Yo guardo mis tapitas... Aquí. O acá casi toma mucha gaseosa. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar... La tapita, pueden agarrar cualquier... Pueden hacer este ejercicio ahora, pueden agarrar cualquier tapita... Que hay, ¿sí? Agarramos la tapita, la vemos por dentro. ¿Sí? Y tiene un triangulito que dice número 2. Por ejemplo. ¿Sí? Busquen cualquier... Cualquier producto que tengan en casa. ¿Sí? De plástico. Y fíjense... Que tiene... A ver... Un triangulito adentro o abajo. ¿Sí? Fíjense... A ver, vayan a buscar alguno que tengan por ahí. Algún... Algún shampoo o algo. A ver, así aprendemos a identificar los prácticos. Tómense dos minutos, a ver si lo pueden... Lo pueden... Lo pueden buscar. Vamos. Tomamos dos minutos y vamos a buscar eso. No, no sé. A ver... A ver si cuentan. No. La que yo tengo dice uno. La mía dice dos. La mía dice dos. 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 Ese es otro entonces. A ver, yo te encuentro... Ah, tengo una pescicola acá, a ver. Aguarte un segundo. ¿No se te explica? A ver, voy a dejarme la hoja de torrenta, a ver qué dice. No, de torrenta no. No. No, de torrenta no dice. Sí, en el... En el punto diría mi abuela. Perdonando la palabra. A ver. Acá tengo uno de limpia vidrios que dice uno. Abajo. Ah, muy bien. Ay, no puedo activar la cámara. Acá. Yo tengo... Yo estoy teniendo un problemita con el detergente, chicas. No sé qué les pasa a ustedes. Yo no sé si soy yo. Pero el detergente... Yo, bueno, ahora... El CIF. ¿Alguien lo compró últimamente? Les pregunto en serio. Sí. Yo compré el CIF. Cambió la fórmula y tiene un olor detestable. No sé si soy yo la loca que lo tuve que diluir con agua. Aparte, yo lo diluyo con agua. Primero porque ahorramos más económicamente. ¿Sí? Se... Al ponerse en la esponja, se pone más fácil y hace más espuma. ¿Sí? ¿Y este qué dice? A ver. Este es magistral. Este, ven, por ejemplo, tiene una etiqueta acá atrás que dice botella reciclable, pipipi, y qué sé yo. Pero tengo dos tapitas distintas que del lado del revés dice el número dos. Ah, este dice uno. Este dice uno. Este dice uno. Bueno, esa es la manera de poder identificar. A ver, este dice cuatro, pero no. Esta es la plasticola. Disculpame, ¿qué significan los distintos números? Ahora vamos a ver. Marcela, las tapitas que tengo yo no tienen número. ¿Cómo que no? Y ya tiene el lado de adentro. ¿El lado de adentro? ¿El lado de adentro? Esperá, porque te uso lupa y linterna, todos juntos, esperá. Sí, sí, hay que ponerle... Sí, hay una que tengo acá, una gris, que dice CINEA L306. Nada más. No dice nada de eso. ¿Hay un triangulito que dice dos? Nada. No dice. Marcela. Esa está la tapita que estoy leyendo, ¿eh? Ahora. Y esta celeste, que no sé de qué es, porque acá no se toma mucho, no tiene ningún triángulo y dice muy chiquitito 0-3. Sí, yo me fijé la lavandina y tampoco dice... Ah, mirá. Tampoco dice nada. Dice CINEA, como dice... Tiene como una florcita, pero nada más. A ver, a ver, y Diana, ¿qué tenés? Yo la que tengo, una dice dos, y otra que es más grande, como de los bidones de... Que se comprase jabón, y eso dice el número uno. Ah, mirá. Diana, que no te escuchamos. Pepe 5, ¿puede ser? Sí, 5, puede ser, pues son 7. Son 7, son 7 los plásticos. Esta es de un shampoo que dice Pepe 5. Bueno, bien, bueno. Esto tiene, ahora vamos a volver a filmina y ahora lo van a entender un poco mejor. ¿Tiene algo que ver con que sea de acá o sea importado? No, tienen que ver con una norma IRA, sí, y tiene que ver con la densidad, en realidad, con la cantidad de plástico que tienen, ¿sí? Son distintos tipos de plásticos y que tienen distintos procesos de reciclado después. Por ejemplo, el PET, que es el más común, que es este. Este, el largo, el cristal, nosotros tenemos PET. Hay varios tipos de PET, ¿no? Tenemos el PET cristal, que es este, el blanco. ¿Qué pasa? El blanco, el blanco, que es el PET cristal. Después está, bueno, Chacona, que yo les contaba el tema de que están las gaseosas que son de color verde, por ejemplo. Marcelo, se te escucha bajito ahora. Sí, muy bajito. Y mirá que tengo, lo tengo al lado del micrófono, ¿eh? ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Yo te escucho bien, pero tengo dudas para... Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Lo voy a poner acá, qué sé yo. A mí se me bajó un poco la señal de internet, estoy viendo. Por ahí es eso. Bueno, como les decía, ¿Esta clasificación hace a que se puedan recuperar o no? A reciclar, en realidad, cuando hablamos de reciclado, estamos hablando de si yo de una botella puedo hacer otra botella, ¿no? Bueno, bien. Bueno, pero quería, el objetivo era que ustedes aprendan o sepan cómo identificar los, ¿cómo es? Los plásticos. Se identifican así. Con estos cositos. Ahora vamos a ir de nuevo a la filmina, y vamos a ver ahí los distintos tipos, estos tres, cuatro, y van a ver que más o menos corresponden a lo que estuvimos buscando en casa. Bueno, voy a volver a compartir. ¿Te puedo hacer una consulta, Marcelo? Sí, por supuesto. Sí, decime. Acá en una botella de vinagre de la Cooperativa Obrera, que tiene bolsas reciclables y todo así, tengo la tapita con el triángulo 2, y en la botella dice 1P1. Sí, porque son distintos tipos de plástico. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el video que vimos? De la casa de Garrahan, que con las tapitas hacían otro tipo de cosas, bueno, porque se hace otra cosa con eso. Con PET podemos volver a hacer PET. No podemos hacer tapitas con PET. ¿Entienden? Sí podemos hacer baldes, ¿por qué? Porque tiene otra resistencia, otra densidad tiene el plástico. ¿Se entiende por dónde pasa la mano? ¿Por qué hay tantos? Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, esperen que yo vuelva a la filmina de acá, que se me volvió a... Bueno, íbamos por el plástico 1, ¿no? Por ahí. Ah, por acá, por acá, por acá. Bien. Bueno, bien. Lo dejo acá esto para que... para que me escuchen mejor. Bueno, después, acá está el 2, el de las tapitas, ¿sí? Acá está. Pueden ser bolsas de supermercado. Esto está todo bajo una norma internacional, y supuestamente, si uno tiene su producto certificado por norma IRAN, tiene que tener este triángulo, ¿sí? ¿Se entiende por dónde viene la mano? Bueno, entonces tenemos bolsas, supermercados y boutique, tenemos, bueno, bidones, bidones de lácteos, jugos, aceites comestibles, contenedores de agua, ¿este qué dice? A ver, yo ni me fijé. Ni me fijé qué dice este, pero no dice nada. Este es de agua, pero no dice nada. No dice nada. Bien. Bueno, detergentes, lavandinas, acondicionador, Perdón, Marcela, cuando no dice nada, ¿qué significa? ¿Que es trucho o que está mal? Que no está certificado. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que no es legal, que no es trucho, no es nada. No es nada. O sea, a ver, las certificaciones no son... A ver, cuando son de productos alimenticios, generalmente son obligatorias. ¿Por qué? Porque vos estás conteniendo algo que puede afectar tu salud. Supuestamente son obligatorias. ¿Sí? Porque no es lo mismo si a mí me dice de que la gaseosa tiene que ir en PET, tiene que ir en PET, no puede ir en otra cosa. ¿Se entiende? Porque es perjudicial para la salud. Los tetrabric y todas esas cosas, generalmente, bueno, el INTI, la parte de INTI plásticos, ellos certifican los plásticos, ¿sí? Para usos alimenticios, por ejemplo. Pero bueno, no es lo mismo para el acondicionador del cabello. Por ejemplo, los juguetes. Los juguetes es muy importante que estén certificados. Algunas veces yo veía que... Porque yo justo estaba enfrente de INTI plásticos en un tiempo, y venían, ¿vieron eso? Yo les digo los chanchos, pero no son chanchos. Son como uno... A ver, que los chicos de dos años se ponen arriba, tienen dos orejitas y saltan y saltan. Son como unos hipopótamos así gigantes de plástico que son como... Y es saltarín, se dice. Bueno, ese. Yo le decía al chancho cuando... No me salió a Zafi. Yo le decía al chancho. ¿Por qué? Porque los chicos lo comen, se pasean las cosas a la boca. Entonces está bueno que los juguetes estén certificados. No todos los juguetes son aptos para los niños. Y ni qué hablar con el tema de las pilas. Eso ya lo conversamos. Con el tema de las pilas, nada, que tengan pilas botón. El otro día estaba escuchando justamente el tema de que los accidentes con los niños y tienen que ver con que se tragan las pilas. Y si se tragan las pilas, lamentablemente, no hay... A veces no hay manera que se... Si no va al conducto, se puede ir a un pulmón, se puede ir a otro lado. Yo tengo mi... Digamos, el primo de mi sobrino se la puso en la nariz a la pila botón chiquititita. Y nada, y le empezó a sulfatar la nariz. No se murió, estuvo internada en el Garraja, no tuvieron que operar. Y la nena que estaba internada al lado se había puesto dos, no una. Una en cada lado se había puesto. Porque los chicos hacen cosas que uno no se puede imaginar. Entonces yo, después de aprender eso, yo no regalo nada con pila, nada, nada, de nada. Porque se la ingenian, se la ingenian los pibes para sacarle las pilas. Más los míos que eran investigadores, así que les gustaba. No, 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 terrible. En nuestras épocas nos poníamos las bolitas en la nariz. Ah, viste, viste que, bueno, ahora como no hay bolita, chao, se las manda a la pila. Pero también es peligrosísimo porque se va... Sí, sí. Se va al sistema respiratorio. Es decir, no es joda. Hay que operarlo directamente, hay que sacárselo. O se va al tubo digestivo. Bueno, se puede esperar a que pueda, digamos, sacarlo. Pero muchas veces no es así. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con este tipo de cosas. Así que bueno. Marcela. Sí. Te pregunto algo. A nosotros, en cuanto al reciclado, ¿para qué nos sirve saber si es uno o dos? ¿Se reciclan, digamos, en partes distintas, en lugares distintos? ¿Todos? No. A ver, para los fines nuestros de nuestra casa, por ejemplo, yo después les puedo mostrar como compañeros de otras cortes de ustedes, con estos tarros, ¿sí? Hacían cosas para el baño, para poner el dentrífico, digamos. Hacían como tarritos hermosos. Hacen cada cosa. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver a fines industriales. Y está bueno que lo sepan. Es más que nada. Claro. Para reconocerlo. Es parte del conocimiento del curso. No, no, está bien. Pero yo pensé que a lo mejor lo teníamos que poner aparte una cosa de la otra. No, no, no. A ver. Yo las tapitas sí las pongo aparte porque después veo dónde las llevo, ¿no? Pero ya está bastante, ya tiene como dos años y está bastante abarrotada mi juntada de tapitas. Pero yo lo hago para los fines. Yo sí o sí separo tapita de PET. Eso sí. Porque la tapita va para un tipo de reciclado y el otro va para otro. ¿Se entiende? O sea, la recuperación es distinta. Claro, porque yo lo pongo todo junto, digamos, para cuando pasa el camión del reciclado. Yo pongo las tapitas, pongo las... Claro, yo no, yo no. Yo no, yo separo. Porque la tapita la usan para una cosa y la otra para la otra. Después la tapita por ahí termina en el relleno. En cambio, si nosotros la juntamos así, después hay alguna situación... Creo que una de las chicas había mandado al grupo que iban a recolectar chapitas, tapitas. ¿Era eso? Cuenten un poco eso. Sí, alguien lo mandó y es en la zona sur. La zona sur. Yo lo reenvié a varios grupos de la zona sur. Ah, mira. Yo no lo mandé, no sé quién lo mandó, pero yo lo mandé a varios grupos que tengo. Sí, creo que lo mandó, que era en la zona de Lomas. Sí, de Lomas. Y que eran las botellas de amor y otras cosas, digamos, eran varias cosas. Sí, 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 sí. Ah, bien. El tema es que a mí me llegó eso por Instagram, porque estoy viendo un grupo de recicladores y cuando lo vi, enseguida lo envíe al grupo, porque bueno, está muy piola. Está piola, sí. Los rotarios lo organizaban. Ah, los del Rotary Club, tenés razón. Los rotarios. Los rotarios, sí, sí, tal cual. Sí, yo separo, sí. Y digo, la verdad, yo con estas cuestiones de tocador, digamos, si puedo comprar el repuesto, lo compro. Sí, si no, no. O sea, con el detergente igual. Yo tengo, esta es de otra, pero acá tiene cifra dentro, digamos. O sea, yo trato de, para no generar tanto, ¿sí? O sea, trato de reutilizar hasta que generalmente lo que me pasa es que se me rompe esta parte de acá arriba, ¿sí? Se me termina rompiendo. Otra cosa que hago, por ejemplo, no solo, a ver, todo lo que hago, lo hago por una cuestión no solo económica, sino también de medio ambiente. El tema de la lavandina. La lavandina viene en concentraciones estratosféricas, desaviso. Por ejemplo, Linti, la otra vez había hecho un estudio sobre cuál era la mejor lavandina. La mejor lavandina en realidad es la querubín, aunque esté, según los estudios del Linti, ¿no? A nivel calidad. Y siempre nos decía la gente de química que es una barbaridad la concentración que tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo diluyo, que es un montón, mitad y mitad. Si yo agarro por ahí un tarrito de estos, diluyo la mitad de lavandina y la mitad de agua. Y con eso me arreglo y tengo uno para la cocina, otro para el baño, por ahí. Porque, bueno, yo uso, porque tengo los perritos y también necesito tirar, así, por una vez hacer un pichín, o lo que sea. Y compro menos, compro menos y consumo menos y genero menos tarros de lavandina. ¿Se entienden? Que es otro plástico. Porque cuando esto llega a los recuperadores, ellos todo lo que es amarillo lo hacen aparte. Todo lo que es PET lo ponen aparte. Digamos, lo que es cristal lo ponen aparte. ¿Sí? Las tapitas, bueno, también aparte. Yo hago esas cosas de diluir. ¿Sí? Porque vienen en concentraciones impresionantes. Cada de las seis tenéis y diez. Perdón. Entonces, como vienen... Yo compro suelto, yo compro suelto, así que pongo los envases también. Bueno, yo no, como no compro suelto, compro esto y viene todo concentradísimo. Después, por ejemplo, viene en los lugares, en las químicas, los limpiapisos, vienen concentrados y viene un tarrito chiquito, así. Entonces, tengo un bidón, ¿sí? Y el bidón, con un cuartito de ese, hago cinco litros de limpiapiso. ¿Sí? Y es una manera de no estar comprando un poe, un poe, un poe que tengo, uno genera y genera residuos y genera residuos. Son maneras de consumo, ¿no? Que también hacen al bolsillo, digamos, ¿no? Con el tema del shampoo, más o menos, porque, bueno, algunas veces las marcas no... Por lo menos las que yo uso no hacen repuestos, digamos. A no ser DAF, pero el resto no las hacen, digamos. Por ahí usamos el BIL, o usamos otro tipo de productos que no vienen, digamos, para rellenar, por decirlo de alguna manera. Pero eso es una buena forma de generar menos plásticos. Estos plásticos que nosotros estamos viendo, según su densidad, tardan más tiempo en degradarse también, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un PET que tarda 500 años, bueno, estos tardan mil. Entre 500 y mil, porque son más duros, tienen más resistencia. Son distintos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, después tenemos el famoso PVC, que es el de los caños, ¿sí? Para que ustedes se den idea, el PVC es el de los caños, ¿sí? Pero también se utiliza en pequeños envases de agua mineral, en frascos y potes para cosméticos. Este es el número 3, ¿sí? En diferentes componentes eléctricos y electrónicos se usan mucho para los cables, los cables, ¿sí? Para la construcción, ¿sí? Porque a veces saben qué dar de la construcción, bueno, ustedes déjenlo siempre, que quede un caño de PVC, déjenlo para cuando el día que necesiten hacer un compost, puedan agujerearlo, porque es un buen aireador para los compost, digo yo siempre, ¿no? Bueno, la acuerina, por ejemplo, agendas, indumentaria, viene con parte de PVC, ¿sí? Envases para elementos de limpieza, limpiavirus, lustramuebles, bueno, varios, y destapacañerías, saben venir dentro de envases de PVC. Después tenemos este que es un plástico, cuando dice BD es de baja densidad, y son los films, ¿sí? Los films para envoltorios, yo no soy de usar mucho film, sé tener, y como siempre en la casa se pierde la tapa de los tuppers, como en todas las casas, y de las ollas, y todas esas cosas, algunas veces necesito para poner en el freezer, pero bueno, trato de utilizar bolsas que tenga por ahí, pero bueno, algunas veces es necesario tenerlo, pero trato de no usarlo, ¿sí? Después, bueno, las bolsas de supermercado, botellas, revestimiento para cables, todos esos vienen en baja densidad. Envases tipo pomo, ¿sí? Estos son los cuatro. Para elementos de ácido personal, cremas, y otros tipos de cosméticas y medicamentos. Bueno, acá tenemos los cinco, que se llaman el PPT, los envases de golosinas que vienen con algunas películas de aluminio, por ejemplo, son los que tienen esto, potes y envases para cosmetología, cierres y etiquetas para botellas, vieron que esta no, pero hay algunas veces que viene como un cierre, ¿sí? Así, digamos, en el cierre, que viene como un papel medio plástico, es como un film, digamos, también, ¿sí? Son varios tipos de film. Y después hay envoltorios para comestibles como quesos, bolsas herméticas, las Ziplocs, todas esas para cereales y galletitas. Bien. Tenemos el seis, que esto es el famoso polistireno expandido, que es el telgopor, que se utiliza en un montón de cosas, ¿no? En bandejas, en las bandejas para conservar el calor de la comida, muchas veces, bueno, los vasitos, ¿sí? Vasitos de telgopor que vienen, que se utilizan para el café, o en algunos catering, se saben usar, hay termos descartables, y bueno, muchísimo en la industria, esto se genera mucho en la industria para contener los componentes electrónicos, ¿sí? Juguetes, flores plásticas, bueno, relleno de almohada, viene para un montón de cosas, algunas veces viene como relleno de juguetes, ¿vieron esas bolitas que vienen? Bueno, todo eso es de té polistineno expandido, que después los chicos, si desarman el barni, como digo yo, se terminan comiendo el telgopor, con lo cual, yo mucho, ¿viste? ya no, con los niños he tenido cada experiencia, con las cosas que se han llevado a la boca, por lo menos entre mis hijos y mis sobrinos, que dejémoslo ahí, así que bueno, bien, y después tenemos por último el número 7, que es el acrílico, en realidad, ¿sí? que son todos los compas, los cassettes, todas esas cosas, los disquetes, hay formas, o sea, estos son muy duros, ¿sí? para poder cortarlos ya necesitamos algún instrumento, pero hay gente que ha reciclado los CD, que ya no los usamos más, y ha revestido mesas, mesitas ratonas, quedan preciosos, y le sacan toda la tinta, digamos, los limpian, no sé si con cetona, eso está en la página de Facebook, una chica hizo una mesa con unos compas y con cemento, pero que le quedó espectacular, ¿sí? así que bueno, todos tienen un distinto tratamiento, ¿no? se pueden utilizar tranquilamente. Bien, bueno, después el tema de los vidrios, tenemos que, en realidad, la composición en la mayoría de los vidrios, consiste en un silice, ¿sí? que se combina con otras materias primas, en distintas proporciones, el vidrio es un silicato, que se funde a 1200 grados, y está constituyendo, Marcela, perdón, fui a buscar, porque mi hermana, hace artesanías con CD reciclados, ¡ay, qué bueno! ¿para qué dejo de compartir entonces? que yo quiero ver, a ver, para, a ver, a ver, a ver, ¡ay, qué bonita! en algunos casos parece vitrofusión, sí, yo he visto cosas de ese estilo, pero espectaculares, sí, sí, hace cosas muy bonitas, sí, tiene una página y todo, sí, muy bonita, ah, bueno, después, si estás en el, si estás en el, en el grupo de Facebook, y tiene página, compartila, en el, no, no estoy en el grupo de Facebook, pero lo, busco los datos y después los paso, ah, bueno, dale, igual somos de la zona sur, pero sí, ella hace eso hace muchos años, ah, mirá, ahí María Mercedes también tiene, sí, muy bien, qué lindo, bueno, los mandalas para colgar, claro, ¿los hiciste vos? María, sí, qué precioso, yo hago un taller de arte, y reciclados, y reciclamos todas las cosas de plástico, todo eso, bueno, qué bueno, buenísimo, hicimos cosas muy lindas, muy, mostrá, queremos ver, queremos ver, bueno, para la próxima preparo y les muestro, bueno, dale, para la próxima prepara, así aprendemos, te paso, porque, hicimos con tapitas de gaseosas, hicimos cuadros, ah, qué interesante, lo que pasa que la mayoría de las cosas las regalé, que te manden unas fotos, porque mis hijas están a la orden del día, viste, claro, se llevan todo, como todos los hijos, va, claro, todos los hijos, ya sabemos, me lo digo, es así, claro, espero los míos que tengan hijos, pero no tienen ni interés, o sea, que me parece que esta vez no va a volver la cosa, bueno, bien, bueno, estábamos con el tema de los vidrios, hay gente que, yo no sé si estaba en el grupo de ustedes, que hacía vidrios, ¿a dónde está? A ver, Alicia, con tan poco que haces con los vidrios, tanto que hablamos de vidrios, dale, no te escuchamos, ¿no te escuchamos? A ver si saca, liberá el micrófono, ahí está. ¿Me escucha? Sí, yo te estaba escuchando, y acá en el taller también, generalmente las cosas que se hacen, se hacen con vidrios de, que encontramos en la calle, yo les digo a las chicas, que son vitro cartoneras, porque, se la pasan, viste que, que dejan muchas veces, cuando se rompe una ventana, dejan los vidrios, y bueno, los traen al taller, es un lío, mi taller, pues está lleno, y también las botellas, o sea, se hacen muchas, qué sé yo, para poner picadas, hacemos acá en el taller, con botellas, con botellas, yo te junto, vos que estás en pado, yo te puedo juntar botellas, y si se rompe, yo te los llevo, la cantidad de botellas que tengo, más, es lo que chupan, es una idea, me traen, me traen, y me traen, y se van acumulando, viste, pero, no, si querés, te hago alguna botellita, para copetín, para poner picadas, son muy lindos, y bueno, ¿cuál es el proceso, cuál es el proceso, que ustedes hacen ahí? perfecto, te cuento. Eso quería que nos cuentes. disculpa, no entendí, el proceso, es muy simple, es todo vidrio, el vidrio que encontrás en la calle, que son vidrios transparentes, de ventana, se limpian muy, muy bien, se cortan, de acuerdo a la pieza, que vos querés realizar, se pinta con esmaltes específicos, para vidrio, después, se llevan al horno, a una temperatura, que más o menos, está en los 800 grados, cuando vos hablabas, de los 1200 grados, es para derretirlo al máximo, que queda tipo miel, pero en vitrofusión, solamente con 800 grados, es suficiente, para poder darle forma, y también para que ese esmalte, que se puso en crudo, madure, y se convierta, porque se convierten los colores, los esmaltes, generalmente, son los mismos que se usan, en cerámica, pero son todos, a la vista, son grises, después que vos los llevas al horno, se transforman en turquesas, azules, verdes, amarillos, es maravilloso, es mágico, y bueno, y así también, reciclamos, porque, algo que, estaba para tirar, se convierte, en piezas preciosas, yo también te voy a, a preparar alguna, para la clase que viene, para mostrarles, que con poco, con nada, se puede, hacer, algo muy bonito, acá en el taller, se hacen, con esos vidrios, se hacen, billutería, lo que quieras, fuentes, platos, cuadros, no sé, hay colgantes, esos mismos, que están hechos, con los CDs, se hacen también, para colgar, llamadores de ángeles, ceniceros, bueno, es innumerable, todo lo que sea, chato, o con una profundidad, pequeña, no se pueden hacer vasos, por ejemplo, cosas profundas, todo lo que sea, con poca profundidad, se puede hacer en vitrofusión, y realmente, ¿por qué no se puede hacer profundo? Pregunto, pregunto, no se puede hacer profundo, porque el vidrio, tiende, o sea, yo tengo algunas, algunas, este, porque, se ponen en moldes, el vidrio, tiende a bajar, o sea, si, o sea, cuando lo llevas al, al horno, lo que llevas, es, una placa de vidrio, derechito, eso lo colocás, lo colocás, sobre, un molde, de cerámica, para que cuando toma la temperatura, ese molde, le da la forma, contiene al vidrio, y le da la forma, o sea, que el vidrio, copia, lo que tiene abajo, ¿qué pasa? cuando vos ponés algo muy profundo, el vidrio, se va para abajo, no resiste, mantenerse, ¿entendés? o sea, no se mantiene, a la altura, sino que cae, y se queda igual, queda chatito, no sé si me explico, tendría que mostrárselos, por ahí, no sé, es, por eso, si vos querés hacer algo profundo, que también se hace, pero ya es otra técnica, que se llama caída libre, entonces, vos, en vez de poner el vidrio, para que el molde lo contenga, lo pones sobre, por ejemplo, esto, a ver si lo ven, esto es yeso, esto, esta forma es yeso, entonces, lo que pones es una placa de vidrio, arriba, y cuando toma temperatura, el vidrio cae, y abraza ese yeso, así podés llegar, a tener, algo en profundidad, es de la única manera, si no, no se puede, para eso está el vidrio soplado, para hacer las botellas, y todas esas cosas, que también es hermoso, pero yo no me dedico a eso, bueno, cuando quieran tener alguna, alguna, este, si tienen alguna pregunta, va, yo no tengo ningún problema, explico todo, es muy lindo, muy, muy lindo, muy interesante, ¿no? Sí, sí, es muy bueno, muy, muy interesante, la verdad, sí, alguna vez, lo que, perdóname, Marce, lo que tiene de bueno, es que, reciclas, todo el vidrio, porque lo que no, podés utilizar, para hacer, cosas grandes, acá en el taller, las chicas hacen, tosetos, o sea, cuadraditos, redondeles, todos los pedacitos, que van quedando, los pintan, y, después, los colocan en macetas, hay una chica, que se hizo toda una pared, de mosaiquismo, utilizando, esos vidrios, coloreados, con el, con el color que quería, o sea, o sea, que se puede utilizar, todo, todo, el vidrio. Como si fuesen venecitas, como si fuesen venecitas. Exacto, las venecitas, lo que tiene de bueno, es que, vos le das la forma, lo que necesitas, podés, y eso, después haces el, el mosaico, el mosaico, con el diseño que vos querés, y con el color que querés, así que no, es, es, muy gratificante, yo he hecho mandalas, por ejemplo, un montón, de mandalas, se hacen, bachas para los baños, que también he hecho, centros de mesa, qué sé yo, es innumerable, chicas, es infinita, la cantidad de cosas, que se pueden hacer, y muy lindo. Creo que hay una técnica, y no, creo no estar hablando, equivocadamente, por decirlo de alguna manera, hablaron de las venecitas, de que con los, con los CDs, había una forma, de hacer, venecitas, venecitas son esas cosas, chiquititas, de colores, ¿no? Claro, sí, y si, porque no, se cortan, y se hacen, sí, no sé si las cortaban, si las cortaban, sí, mi hermana, mi hermana lo ha hecho, eso, sí, 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 quedan preciosas, quedan, hermosas, y después, como decís vos, lo aplican, por ahí en macetas, en cosas, pero, hermosas, ahí en la parte, en el Facebook, yo lo había compartido, porque me había re sorprendido, cómo hacían, estas, estas, estas cosas, digamos, a partir, de, de los CDs, ¿no? que hay a patadas, yo debo tener, no sé, como no tiro, no soy acumuladora, pero me da lástima, tirar, lo que podemos hacer con esto, digo, el tema es que yo no tengo tiempo, ni para, bueno, para nada, y, pero bueno, en algún día, eh, Marcela, yo estoy pegando, en el, en el WhatsApp nuestro, una foto, de algo que hizo mi hermana, que tiene eso, que decís vos, de Benecitas, ay, es hermoso, es hermoso, vos también, Alicia, cuando tengas algo así, para compartir en el grupo, está bueno, yo voy a, o por ahí, lo que puedo hacer, es mandarle fotos, porque, mandarle fotos, sí, aparte, nos vamos a necesitar, si no hay problema, sí, no, por supuesto, de algunas cosas, porque, realmente, o sea, con 15 años, hace 15 años, que, hago esto, y que vendo, o sea, son muchas, muchas las cosas que se hacen, pero sí, puedo mandar algunas fotitos, como para que vean que, pues, de qué manera se puede, se puede utilizar el vidrio, y, aparte, hay otra cosa, todo lo que queda, también se puede moler, y, se coloca sobre, piezas, o sea, el vidrio molido, queda precioso, el vidrio de parabrisas, ese vidrio que se hace, todo, el vidrio de parabrisas, es algo que utilizan muchísimo, porque es compatible, con cualquier tipo de vidrio, entonces, y queda como, no sé, queda como, como si fueran, piedritas brillantes, quedan preciosos, preciosos, y se está utilizando algo, que, en definitiva, no se degrada, que es para tirar, y de esa manera, forma parte de algo, que va a durar mucho tiempo, más, claro, por supuesto, sí, así que bueno, aparte que, todos los aportes, que ustedes tengan, por ejemplo, Mari, estos, estos mandalas, todo eso, vayan mandando la foto, les explico por qué, sí, sí, yo te mando fotos, nosotros vamos todas, no solo Mari, de los compos, y de las cosas que hagan, en reciclaje, o lo que hace la hermana de Marisa, ¿por qué? porque nosotros, esas fotos, después, yo las voy a usar, para hacer el video nuestro, así que, me las van a, porfis, vayan mandándolas, así yo las voy registrando, ¿sí? De todas aquellas, que hagan este tipo de manualidades, o de sus compos mismos, ¿no? Por supuesto, aunque no tengo, no tengo ningún problema, bueno, otra cosita, te puedo comentar algo, estoy, como, yo soy muy matera, muy consumidora, de mate, este, me metí, o sea, ya, estoy en el Facebook, y estuve mirando, me encantaron, unas macetas, hechas con yerba, ah, sí, que, me fascinaron, macetas biodegradables, así que, estoy juntando, juntando la yerba necesaria, como para poder hacerlas, y eso también, lo podría colocar, se las podría, mandar, pero, me parecieron, me parecieron preciosas, preciosas, o sea, lo bueno de todo eso, es que, yo las quiero para adorno, eso, no las quiero para poner adentro de, de una maceta, para, qué sé yo, las quiero para adorno, porque me encantaron, son hermosas, eso nada más te quería decir, nunca, Alicia, ¿a dónde lo enseñan a eso? ¿Quién lo enseña a hacer las macetas con yerba? me encantó, me encantó, en el Facebook, que nos dio Marcela, ahí, está el video, o sea, hay, creo, sí, es un video, donde, hay una chica, que te enseña cómo hacerlas, están espectaculares, me encantaron, por eso, por eso, ¿cómo se llama el Facebook? yo no encuentro los datos de Facebook, a ver, ya tengo, está en el WhatsApp, en el WhatsApp, arriba, donde estaban todos los datos, lo acabo de buscar y no lo encontré, Marcela, estaba ahí porque yo, lo vi ayer, Marcela, me tengo que retirar, dale, bueno, nos vemos en el próximo, pongo el coso del Facebook, acá está, y Gladys, una compañera de ustedes, de la corta anterior, hizo, hizo, acá te dejo el Facebook, ¿lo mandás en el grupo? sí, lo mando después al grupo otra vez, pero acá, acá, si quieren, pueden hacer clic acá, en el chat, lo acabo de poner, si hacen clic ahí, lo mandan, diré, ya les queda abierto, bien, gracias, hay cosas preciosas hechas, chicas, ¿vieron la cortina de corchos? qué hermosa que estuvo, una belleza, me encantó, la cortina de corchos, esa rueda, para estantes, que hizo, no sé, un señor, no sé quién la hizo, hay una goma, una llanta, ah, la llanta, para los cochecitos, sí, muy bueno, muy lindo, y hay uno, que encima adentro, le puso LED, le había puesto, una tira de LED, y le iluminaba todo, hermoso, no, cosas preciosas, muy creativos, yo te fascinaba, con los muebles, no sé de dónde, a dónde ir, a comprar palets, y cajón de manzana, los que veo son un asco, y me recaliento, cuando voy a ir el auto, porque digo, por qué. No, porque hay muchos palets, tiene que haber alguna fábrica de palets, y si no, tenés que ir a, en Capital, está, la avenida Juan Bautista Alverde, que está llena de casas de construcción, está llena de palets, si llegaras a la película ahí. No, y si el tema es que del auto me entran, tres me entran, pero bueno, porque yo tengo ganas de hacerme la base de la cama, porque tengo que cambiarla, a mi cama. Divina. Porque mi cama es más grande que mi habitación, y no la soporto más. Claro, porque eso me pasó, porque yo vivía en una casa más grande, y me compré un quinsa, y ahora, pero después, cuando me compré esta, resulta que la habitación era así, ya que me tocó a mí. Y digo, es que no tengo lugar, para ti. Ah, sí, sí, está buenísima, pero no puedo, ya me tiene repoderidad. Mi marido me dice, vamos a comprar un colchón más chico, y yo quiero ir, la parte de abajo, y le hacen hasta cajones, o sea, le podés hacer todo abierto, le podés hacer los cajones para guardar cosas, que no se le hagan la mugre de los perros, porque los perros duermen con nosotros, pero abajo, digamos, quieren que venía a dormir a la pieza. Ahora, por suerte, cuando me venía a la fiesta, porque no están luchando, pero, me va todo abajo del quinsa, y los pelos de los perros, no tengo que ir, es un desastre, mira. Y ando atrás de los pales, aunque sea para comprarlos, pero si me decís que ahí, por Juan Bautista, es una casa al lado de la otra de casas de construcción, Juan Bautista Alberdi al 3000 más o menos, es todo construcción, te digo porque yo viví cinco años ahí en Floresta, es todo construcción, y está lleno, lleno de pales, en un montón de veces. Les voy a mostrar, ya que estamos hablando de los pales, la mesa que hizo mi marido, con pales, a la segunda versión, porque la primera, a ver si encuentro la foto, esperen que voy a buscar la foto, porque es muy linda, no es linda, es muy linda, porque es bastante artesano también. A ver, espérenme que voy a buscarla. Y si no, por Mercado Libre. Sí, yo me fijé, porque yo compré una mesa, una mesa ratona, y quiero de pales, o de algo similar. Yo te digo la que nosotros tenemos ahora, a ver, para, a ver, porque mi marido restaura, restaura, ahora les voy a compartir, esta está, esta está justo, esta es la única que le quedó, a ver, esperen, pero, ¿dónde están ustedes? No estamos haciendo acá negocio de nada, les aviso, yo solo, yo solo, yo solo, yo les pongo la mesa que hacen, nada más. Ah, claro, qué linda, muy linda. Es un artista tu marido. Sí, verdaderamente, sí, esto es la parte de una pala, esto es la parte de otro lado, es móvil, esto en realidad era, toda, esta es la segunda versión, de la mesa, porque primero la mesa era, con ruedas, ¿sí? Las cuatro. Sí. Y después hizo esta versión, que es un poco más, y es móvil, o sea, vos la agarrás, de la manija, ¿sí? Y es total, totalmente móvil. Totalmente móvil. Es una maravilla. No, no, es artista, la verdad que, realmente se pasa. Lástima, o sea, yo lo que estoy buscando, es una mesa cuadrada, que tenga por lo menos, un metro, un metro diez, de largo. metro por un metro, es un metro cuadrado. Es un metro por un metro, y parece re chiquita, ahí parece re chiquita, pero es para que coma un tiempo. Sí, es un metro por un metro, se puede hacer una, una de palet, pero hay cada cosa, que se puede hacer, yo no sé, porque él, él mira algo, digamos, y ahí ya le encuentra, digamos, pero él, no, hace cosas, y, a ver, qué sé yo, que hacen estas cosas, bueno, pero por ejemplo, también tiene estas cosas, hace este tipo de cosas, ves, esto con un plazo, de, esto es para colgar llaves, todo, una belleza, armadores, sí, y madera, esto es quebracho, quebracho, esto le costó, qué dinero, sí, hace un montón de cosas, hace veladores, de todo, pero bueno, todo porque somos así, cirujas, andamos cirugía con la vida ahí, y bueno, nada, está buenísimo, Marcella, está muy bueno, chicas, hoy cirugía, me encontré una, 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 ¿cómo se llama?, una dama Juana, de vidrio, hermosa, con el canastito, pero floreo total, ¿sabés que quedan hermosas, divinas, adentro le ponés lucecitas, esas del arbolito, no, queda espectacular, damascuanas, pero ya no se ven las damascuanas, vos sabés que iba en la bicicleta, y después volví, y digo, ay, pensé que iba a estar rota, está impecable, sucia, pero impecable, bueno, pero lo de sucio, siempre vamos a encontrar cosas, todo lo que nosotros hemos encontrado, pero mi marido ha hecho veladores con parte de camas, de atrás que hemos encontrado, dentro de los contenedores de camas rotas, por ejemplo, o sea, él le empieza a buscar la vuelta ahí, agarra la herramienta, su taller, y chao, pero tiene... Susana, a mí, contá la lata que te encontraste, la lata de galletitas, contá, ¡Uy, no! ¿En serio? Esas son cotizadas, en bolsa. Sacá el micrófono, la rayita del micrófono, sácala. La rayita del micrófono. A ver cuál es. Ay, pobre Susi, mi mamá hermosa. Sí. ¿Quién le explica? El cosito rojo, el del... Sacale el... Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Un día yo venía para mi casa, y una lata de galletita grande, así hermosa, neosol, con el vidrio en el medio, no sabía. Qué divina. Bueno, y se la regalé a mi hija, y la tiene una hermosura. Ahora que la muestre, si la tiene ahí. Sí, Muy linda. Muy linda. No, pero son cosas muy preciadas. El otro día a nosotros, se nos rompió un sifón antiguo, nos queríamos morir. Acá está, chicas. Ay, qué bonita. Hermosa. Qué hermosa. Es impecable, además. ¿De adorno así solo, o hiciste algo? Liliana. Lili, te preguntan las chicas si lo hiciste sola, o la dejaste así, o la adornaste. Esperá, espera. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo, chicas? ¿Cómo? ¿Qué me preguntaban? Te preguntaba si la habías dejado así, de adorno, o pensabas hacer alguna cosa con ella. No, no, porque está, es impecable. Lo único que le hice, lo único que le hice, el fondo, lo pinté, porque estaba un poquito oxidado de adentro, y el vidrio está impecable, así que la dejé así, y ahí adentro guardamos todos los paquetes de galletitas. No, no, es una bonita. Quería saber cuál era la utilidad. Claro. Sí, 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 guardamos todos los paquetes de galletitas. Cuando hacemos la compra grande, todo va ahí adentro. Perdóname, chicas, pero son seis y media, y tengo un compromiso. Sí, chicas, nos vemos el jueves, seguimos el jueves, ¿sí? Muy linda, y me encantó el placer. Chao, chicas. Chao. Chao, chicas. el jueves. Chao, mi amor. Chao. Chao, chao. Marcela, Marcela, quería decirte que hoy no pude ver la clase porque tuve que cuidar a mis nietos, estaban enfermos, pero vos la dejas grabada, ¿no? Así que. Sí, sí, queda grabada, no te preocupes. Después en Blumilla seguro que mañana la sube. Bueno, ¿me podés perdonar, por favor? Chao, Susi. Dale, va a mandar el link ahí. Bueno, un beso para todas. Chao. Chao, Marce, chao, chicas. Chao, chao. 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 Chao, Marcela. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Chao. 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 Chao.